Honduras, el tercer país más pobre de Latinoamérica, es sin embargo un país rico en recursos naturales. Más del 40% de su territorio es superficie arbolada. Pero esta riqueza se está reduciendo a marchas forzadas. Anualmente desaparecen 100.000 hectáreas de bosque. Y según la FAO, entre 1990 y 2010, Honduras perdió el 36% de su masa forestal. La tala ilegal, la sobreexplotación ganadera y agrícola, unidos a la corrupción, son las principales causas de esta deforestación. Si a esto se le une que en las zonas forestales los niveles de pobreza son mucho más pronunciados, se podría pensar que estamos ante un problema de difícil solución. En 2005, COPADE, Fundación Española Sin Ánimo de Lucro y presente en Honduras desde el año 2000, propuso a un grupo de trabajadores de la madera una alternativa social y ecológica. O como explica el gerente de uno de los talleres que forman parte del proyecto, trabajar respetando y cuidando los recursos naturales y también respetando a las personas que con nosotros laboran. La herramienta perfecta para alcanzar estos objetivos era el sistema que ofrece FSC, una certificación que garantiza el manejo responsable de los bosques según criterios medioambientales. Llevar un control del bosque, un bosque muy manejado, no talando fuera del área, el control de residuos en el campo. También la certificación FSC aplica criterios sociales y económicos, además de asegurar la trazabilidad de los productos forestales generados en los bosques certificados. Para estos talleres, lograr el certificado FSC no fue fácil. COPADE se implicó en la formación y el asesoramiento y los talleres tuvieron que adaptarse a normas más rigurosas. Hemos recibido amplitud en cuanto a lo que es preparación en diferentes campos, formación, desarrollo estructural, desarrollo en cuanto a implementos para la seguridad en los trabajos y lo que es la organización en todos los campos. Además, debían adquirir madera certificada o controlada y lograr un proceso productivo más eficiente. Todo esto implica una inversión económica que se pudo asumir gracias a que este grupo de talleres comparten costes mediante el sistema FSC de certificación grupal. Y también gracias al sistema prepago que, como organización de comercio justo, ofrece COPADE, además de la comercialización de los productos en sus tiendas de España y Honduras. Después de varios años de esfuerzo y de mejoras, cuatro de estos talleres lograban en 2007 la certificación FSC en cadena de custodia. La cadena de custodia es el proceso que lleva la madera desde el bosque hasta el consumidor final, pasando por el transporte, aserrío y almacenamiento de la madera. ¿Cómo funciona? Pues básicamente es no mezclar la madera con madera que no sea no certificada o que no tenga un plan de manejo. Los productos elaborados en estos talleres llevan un doble sello, el de FSC y el de comercio justo, lo que les proporciona un valor añadido desde el punto de vista social y comercial. Tenemos una concientización del uso, una concientización que no solamente la tenemos aquí, sino que se la trasladamos también al cliente, de donde procede el producto que se le está vendiendo. Según Miguel, la certificación también ha sido una herramienta muy útil para poder sensibilizar a sus empleados sobre la tala y el consumo de madera ilegal. Pero obtener la cadena de custodia no solo supuso un éxito para estos cuatro talleres. Poco después se llegaba a un acuerdo con Coatlal, una cooperativa que mantiene la certificación FSC en manejo forestal y cadena de custodia desde 1996. De esta forma, los talleres trabajarían con madera certificada y proveniente de bosques locales gestionados de forma comunitaria. Algo muy positivo para toda la región desde todos los puntos de vista. Pues antes, cuando no estábamos en un grupo de manejo forestal, casitas que tenemos eran de manaca, hojas y con baritos así, pero ya cuando entramos a lo que es estar en un grupo organizado donde se trabaja con bosques controlados, pues hay mejores viviendas, porque por lo menos el que no ha hecho de material, pero ya tiene con forros de madera y sin. Entonces han habido mejoras en todas las comunidades. En cuanto a los trabajadores, ellos tienen la oportunidad de recibir sus derechos y seguridad en su labor que desempeñan. Vender productos a otros países afuera de Centroamérica. O sea, el producto que puede llegar a otro país solo certificado, como a Dinamarca, Suecia, ahí hemos estado experimentando ya productos. Por ejemplo, en la comunidad donde nosotros habitamos, tenemos una escuela con un techo que nos costó un sinnúmero de billetes. Y entonces implica que es una mejoría para nuestra comunidad. En el caso de COPADE, la certificación FSC le ha permitido participar en el debate de la gestión forestal y sentarse con grandes multinacionales de la madera en España. Nos proyectamos socialmente, nos damos a conocer como una empresa medioambientalmente responsable y sostenible y nos ayuda a poder sensibilizar a otros consumidores. Y de la colaboración entre FSC España y COPADE, también surge la campaña Madera Justa, que promueve el consumo responsable de productos forestales y de comercio justo entre empresas, administraciones públicas y ciudadanos. A pesar de la importancia de los bosques para la vida humana y su impacto sobre el cambio climático y la biodiversidad, a día de hoy solo una pequeña parte de la superficie forestal mundial corresponde a bosques certificados y gestionados de manera responsable y legal. Experiencias como la de Honduras demuestran que una alternativa no solo es posible, sino que además es beneficiosa para todos. Traducido por Marie Arias Para el bosque a largo plazo, sobre todo. Traducido por Marie Arias Gracias.